Investigué en cuanto a aumentar el rendimiento, aumentando el volumen y también la intensidad, pero sobre todo el volumen, y eso se convirtió al final en una enorme lista, yo siempre digo la lista del Mercadona, de que a mí me toca que cuando, me acuerdo cuando Edu cogía la lista decía, madre mía, esto en términos de nueve horas, incluso más, incluso con alguna pausa de 45 minutos, pero ¡guau! Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedas encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com Todos los viernes, desde primera hora, contigo Migue Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Tu reunión en la furgo tras un gran día de pegues. Tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical, y se propuso darle solución, y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizás no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzel en 1991, y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzel sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril, sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzel y Rock'n'Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Hoy traigo el primer episodio de esta temporada 2022-2023. Ya van más de 200 episodios y casi 4 años tras el micro. ¿Qué pasada? ¿A dónde se puede llegar con ganas y con dedicación? Hoy traigo al programa a alguien con el que tenía muchas ganas de charlar, David Maciá. David lleva toda su vida escalando y entrenando escaladores. Cuando empezó con esto, aún no existían las compes de escalada, aún no existían métodos específicos de entrenamiento. Fue de los primeros en utilizar el movimiento como unidad de medida de carga en la escalada. Ha entrenado a campeones del mundo como Edu Marín y Ramonet. Y actualmente lleva la selección española de escalada. Ya en estos últimos años ha llevado a Alberto Ginés a programarse campeón olímpico. Y Erin Noya es subcampeón del mundo. Hoy vamos a adentrarnos en su inicio y en lo que le ha llevado a ser quién es. Así que no te adelanto más. Vamos con David Maciá. Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado virtualmente frente a frente con David Maciá. Una entrevista que la verdad que desde que empecé con esto, pues bueno, la tenía en mente y ahora lo hemos podido materializar. David, si no lo conoces, es alguien que lleva en el mundo de la escalada algo más de 40 años. Como escalador, como entrenador casi desde que empezó. Y como entrenador en el alto rendimiento, habiendo entrenado a escaladores de la talla de Ramón Julián y Edu Marín. Ahora el ganador del oro en los Juegos Olímpicos, Alberto Ginés. Y ahora mismo, pues como seleccionador nacional y eso, gran artífice de estos logros que está teniendo Alberto y toda la generación de chavales que lo acompañan. Así que nada, David, encantado de tenerte por aquí y bienvenido a Rock and Joy. Encantado, buenos días. Pues como viene siendo habitual en mi entrevista, más allá de, bueno, listar el currículum o hablar de lo último que haya pasado, me interesa conocerte un poquito más. Y el otro día preparando la entrevista me contaste algo muy curioso y es que tu relación con la escalada viene de los hombres de Harrelson. ¿Cómo fue esto? Sí, sí. Eso fue por una serie televisiva, en su momento, que se llamaba Los hombres de Harrelson, que era el grupo SWAT de actuación de la policía. Es lo que recuerdo de pequeño. Entonces había uno de los personajes que era especialista en la escalada, en temas verticales más bien, que me acuerdo que se llamaba TJ. Y intentando imitar a ese personaje, nosotros nos íbamos por las obras, cogiendo prestadas las cuerdas de los paletas y colgándolas desde una tapa de cloaca, tirándonos por una pared y bajándonos por las paredes y nosotros simulábamos las aventuras de TJ. Eso fue el inicio de lo que entendíamos por la escalada, que al final era un rap cutre, precario, peligrosísimo, con guantes de moto, sin arnés ni nada. No, ni nada, la cuerda por debajo de la pierna y después me enteré que había el dulfer, que pudiéramos haberle hecho mejor. Pero bueno, por ahí andábamos, ahí empezamos. Con mi hermano, mi hermano Israel, sí, sí. ¿Y cómo se pasó de esto a la escalada? Bueno, en el 80, 81 yo no conocí a un chico que iba al instituto que me empezó a hablar de lo que era, me acuerdo muy bien, Yosemite, los pantalones de pintor blancos, la cinta en el pelo. Yo no me atrevía a llevarlo nunca, pero yo entonces hacía montaña por un curso que hice de alta montaña con bota rígida y enseguida me llevó a escalar un par de días a Montserrat. Me hizo desde el primer día escalar de primero porque tampoco el chico no es que fuera muy hecho a ir de primero y me tocó, yo como no me había caído nunca, pensé y además me acuerdo que escalaba con las zapatillas de correr con mis Nike de toda la vida y eso fue como empezamos en el 81, 82, por ahí. ¿Y cómo era la escalada en aquello entonces? ¿Estaba ya el concepto de escalar en libre o bueno, te subías por donde podías, como podías? Eso fue la revolución porque sí, es verdad que empezó la transición de la escalada artificial a la escalada libre, entonces me acuerdo que el grado era hasta quinto más, después de quinto más ya no existía nada, más tarde ya venían los franceses con su A, 6A, 6A más, 6B con la graduación, pero todo lo que no era quinto, quinto más era te tenías que pillar al mosquetón, a lo estribo, a lo que fuera. Nosotros íbamos siempre sin estribos, íbamos rompedores porque eso, íbamos a sacarlo todo libre pero te podías colgar de las chapas, no había problema. Bueno, entonces todo eso fue evolucionando más tarde, ¿no? El primer tío que vimos que nos dijo no vale colgarse de las chapas, digo, hombre, eso es imposible, no se puede encadenar un largo. Cuando fuimos la primera vez a Montserrat y vimos que había vías de un solo largo, nos quedamos con mi hermano diciendo ¿cómo es posible? ¿Dónde están los demás largos? No, no, es que ahora todo es una tirada. Entonces, bueno, asististe desde el principio a todo esto y ¿cómo eran tus retos en la escalada en aquellos entonces? Bueno, como siempre, pues subir por lo más difícil que hubiera. La verdad es que los retos míos eran esos, lo mismo que sigue siendo ahora, cuando las pocas veces que escalo, ¿no? Y de la manera más limpia posible, que significa, no limpia, porque al final la escalada artificial también es limpia, significa utilizando el mínimo de cacharros o de, en este sentido, de anclajes en la pared. No soy muy dado a escalar con empotradores, en algún momento también lo he hecho, pero normalmente siempre buscando la máxima dificultad, evidentemente la máxima dificultad, los anclajes, siempre hemos intentado utilizar ya los mejores, los más seguros, vaya. En aquella época estabas compatibilizando también una carrera en el atletismo y tu carrera como estudiante de INEF, ¿cómo llevabas todo aquello? ¿A qué le estabas dedicando más atención? Bueno, como todo, yo creo, escalador o escaladora, a escalar es lo que más dedicaba más atención. Es verdad que asistía a las clases INEF de 8 de la mañana a 3 de mediodía, entonces intentaba salir a escalar los fines de semana, después entre semana, al menos martes, jueves, sábado, domingo, después martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, así me tiré muchos años y, bueno, también entrenaba chavales a partir de los 16, en atletismo, siempre, la verdad es que no sé cómo lo hago, pero siempre he tenido mucho trabajo. Quizá donde estoy más asaturado es ahora, pero sí, la verdad es que siempre he llevado muchas cosas en todo momento, sí. En el 89, David, fue la primera compes en España, o al menos una de las primeras a la que tú asististe. ¿Cómo viste ese mundo de la competición? ¿Te llamó mucho la atención? Bueno, yo seguía, como yo, también competía en atletismo y entrenaba, y me llamó mucho la atención cuando la modalidad que yo platicaba como hobby, que era la escalada, empezaron a salir competiciones. Entonces, no recuerdo si el 89 fue la primera, pero una de las primeras. Fue una competición que organizó Bombés, se hizo en Barcelona, me parece que en un pabellón de deportes, o en el pabellón de deportes de Barcelona, me fue muy mal. Competimos como 80 y caímos como 20 o no sé cuántos en el paso de la primera chapa a la segunda, yo estuve entre el montón. Y además, bueno, conocí a los escaladores punteros a los que yo tenía mucha admiración, me acuerdo especialmente de Josep Valla, el rubio, que lo conocí en esa competición. En fin, fue como un primer contacto diciendo, esto me gusta. No, no, no fue nada agradecida, pero la verdad es que me gustó mucho la experiencia. Ya tanto desde el punto de vista personal como el de el concepto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, y dices que desde los 16 años ya estabas entrenando a gente en el atletismo. ¿Cómo empezó tu relación con el entrenamiento para ti mismo en la escalada? Mi relación con el entrenamiento para mí mismo empezó básicamente, sobre todo en lo que es escalada, empezó con INEF. Empezó antes con el atletismo, pero en el INEF empecé a preguntarme enseguida cuando hacía primero con los primeros conceptos de planificación, de fuerza, sobre todo en la asignatura sistemática que la hacíamos en primero, empecé a plantearme cómo poder derivar esos conceptos o eso que estaba aprendiendo al mundo de la escalada. Y empecé a ver qué es lo que había publicado por ahí, empecé a mirar el gran libro, la Biblia, que era el Green Bay, que todo el mundo, con la portada en foto de Patrick Lange, que era Leninger. Esto de Lange fue a posterior, pero en Leninger toda la vida, pues bueno, con la portada ahí. Y empecé entonces a barajar lo que me daban en el INEF, lo que aprendí en el curso de entrenador de atletismo, porque ahí reconozco que aprendí muchísimo, muchísimo. La verdad, no le va a gustar a INEF, pero más en la Federación de Atletismo aprendí mucho más teoría del entrenamiento de lo que... Tuve buenos profesores, tuve la promoción de Barcelona 92 como formadores, y de ellos aprendí, y de ellas aprendí muchísimo, muchísimo. Entonces intentaba barajar todo eso y aplicarlo a lo que era la escala, y sobre todo lo de deportiva, y también un apartado importante en la deportiva, lo que era la competición. Me contabas preparando esto que había algo que te estaba rechinando y era que veía gente muy fuerte que llegaba a tener un rendimiento moderado o bajito, tanto en roca como competiciones, y al revés. Y esto no te cuadraba, ¿no? No, no. Además, para mí el concepto muy fuerte significa... Fíjate que al decirlo tú, supongo que te referías a muy fuerte de mucha fuerza, ¿no? Entonces, para mí incluso la valoración de la escalada, una persona muy fuerte no es una persona que haga muchas dominadas, sino es una persona que escala mucho grado, que hace muy buenos resultados en competición. Entonces, me rechinaba que había gente que tenía mucha fuerza, que entrenando era capaz de hacer cosas, pero escalando no... Era, no sé, capaz de hacer dominadas a un brazo con peso, que en esa época decías, madre mía, o levantarse de un brazo con el meñique. Pero en cambio, escalando decías, ostras, no se corresponde el grado de fuerza que tiene con... Después íbamos a un desplome o lo que sea, sobre todo en vías muy físicas, claro, en placa tumbada en granito no era tanto, pero... Y eso me llamaba mucho la atención. Y evidentemente, compitiendo, muchas de estas personas también no lo hacían muy bien, no hacían excelentes resultados. Entonces, me empezó a llamar siempre que había como un diferencial muy importante entre el grado de fuerza, la cantidad de fuerza que podías levantar tu cuerpo, y los resultados que hacías escalando, sea en roca o sea en competición. Quizás esta diferencia se exageraba más con respecto a otros deportes, los que estaban más familiarizados, como el atletismo. Claro, es que el atletismo es diferente, pero igualmente en el atletismo se cuenta todo por resultados, o lanzas más, o saltas más, o corres más rápido, es así de sencillo. Entonces aquí, claro, al estar el grado por el medio y tal, aunque sí que es verdad que un resultado de una competición también es muy objetivo, ¿no? O quedas el primero o el segundo o el último o quedas el 23, pero en ese momento no se acompe, ya puedes estar lo fuerte que quieras, que es el resultado y ese resultado es objetivo. Entonces, claro, a partir de ahí yo me di cuenta con el tiempo que lo veía de una manera bastante peculiar el tema, vamos un poquito más adelante y pasamos al 97, el año en el que te contratas FEDME como entrenador de la selección. Bueno, tenía gente allí con nombres que ahora mismo no suenan tanto como Pache Arocena o Carles Brasco, pero que estaban en lo más alto de la competición nacional e internacional. ¿Cómo fue esa experiencia? Dura, fue muy dura. Sí, porque la persona que me puso en el contacto, que fue Pera Llovera, que ocupaba ese cargo o tenía algún cargo en la federación, no recuerdo exactamente cuál era ahora, me dijo, sí, sí, puedes entrar con la selección, ellos ya tienen asumido muy bien el papel de que hay una persona en la federación que les plantee las concentraciones, los entrenamientos, ni que sean en esas concentraciones, pero nada de eso, ni hablar, eso no estaba asumido, el papel del entrenador yo creo, o la entrenadora, quedaba mucho camino por hacer, entonces fue un momento duro, en un cambio lo primero era ¿qué grado haces? ¿Qué me vas a enseñar tú? Vale, pues mensaje recibido, entonces fue una época dura en las que, pues bueno, yo planteé un poco mi sistema, también un poco, fue una época dura, pero tampoco yo creo que hubo malicia por ninguna parte, sino simplemente las personas que competían en alto rendimiento, la copa del mundo de esa época, creían en una manera de entrenar y yo proponía otra cosa completamente diferente, además era un total desconocido, entonces pues nada, no era más que un escalador, que encima escalaba mucho menos nivel que ellos y que ellas, pues por tanto, mucha credibilidad no tenía, o sea que, bueno, eso es lo que era y ya está, y con el tiempo, pues bueno, ellos fueron por su camino, pues yo fui por el mío y ya está, pero lo recuerdo con cariño y ahora cuando nos encontramos con alguien y sale un poco el tema, todo el mundo pensamos, ostras, o Pedro Pons, que fue uno de los que creyó, no me acuerdo, ostras, pues sí, o Arturo Campos, un escalador de Aragón, que también, hombre, pues yo le veo color a esto, o sea que siempre había matices, pero yo creo que lo recordamos como diciendo, jolín, los principios ahí del entrenamiento, ¿no? O sea, lo que era duro era que los propios deportistas no querían hacerte caso, ¿no? No, 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 lo hacían, lo hacían, pero como diciendo, esto no sirve para nada, entonces yo también, es verdad que intentaba plantear retos difíciles, ¿no? Entonces había comentarios como, no lo entiendo, de los cantos más grandes y no me tengo, me estoy cayendo, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que te estoy poniendo lo que toca para que, no puede ser, hoy tengo un mal día porque me he caído de lo más grande que agarro, no es que, o sea, había cosas que no se entendían, pero bueno, al final sí que lo hacían, lo que pasa es que digamos que no creían, no creían que eso fuera un sistema, un sistema que llevara a ningún lado, vaya. Entonces es difícil que lo siguieran aplicando por su cuenta. Sí, 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 bueno, no lo sé si lo habrán seguido haciendo o no, pero al final cada uno, digo cada uno, cada uno a su camino y por ejemplo, Josune también me, me, me sorprendió bastante porque recuerdo que venía, hacía lo que yo mandaba la condenación que a mí me parecía ya durísimo y después hacía también sus entrenamientos aparte en el mismo día, no pensaba, madre mía, este Josune, Josune fue un caso también excepcional, pero bueno, una época muy chula, Josune, Leire Aguirre, bueno, en fin, una serie de personas, chicos, chicas, marcaron bastante esa época, sí, sí, sobre todo Ana Ibáñez que era la seleccionadora española con ella trabajé esos años, digamos que avanzamos un poquito en ese tratamiento a la selección española, sí. Y tras eso, en ese par de años que estuviste, ¿qué es lo que pasó? ¿A dónde fuiste? De eso me fui a trabajar después de la selección española con la selección catalana y fuimos los primeros que arrancamos un poco lo que es ahora centro de tecnificación. trabajábamos con Ricard Vila que era por aquel entonces el entrenador personal de Ana Ibáñez. Ana me parece que se fue de la selección, diría, de la selección española y me quedé yo trabajando con los catalanes como entrenador del centro de tecnificación y con la dirección de Ricard Vila. Con el tiempo, con Ricard no me cambié entendiendo mucho, él también viene, también es un entrenador y lo sigue siendo un excelente entrenador de atletas, pero digamos que de ahí sacamos un grupo de entrenamiento que con el tiempo se quedó solo con Ramón y con Edu y con el tiempo más allá se añadiría a Berta Martín que acabó siendo familia y ahora es mi cuñada, ¿no? Pero sí, digamos que de ese núcleo yo trabajé unos años, no me gustó mucho cómo se hacían las cosas en la selección catalana por aquel entonces y acabé quedándome con un grupito que fue Ramón, Edu y siendo su entrenador personal y a partir de ahí pues empezamos, empecé una carrera en solitario como entrenador personal y ya está. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila, porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock'n'Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Me resulta curioso porque has pasado de trabajar un par de años en una federación, otro par de años o no sé el tiempo exactamente en otra y de repente te quedas de entrenador personal de tres personas y dentro de que eran del máximo rendimiento en el mundo de la escalada, pero el mundo de la escalada no deja de ser pequeño, ¿cómo era tu vida? ¿Podías vivir de estos tres chicos que entrenaban contigo? Bueno, a ver, no, 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 yo en el 95 aprobé mis oposiciones de profesor de secundaria y bachillerato y ciclos formativos y siempre he estado trabajando de profesor hasta que a 1 de enero de 2019 entré a trabajar por la Federación Española primero a media jornada y en 2020 a full, a jornada completa con una excedencia, pero digamos que siempre he tenido que compatibilizar, vivir de esto, jamás he podido vivir de esto porque además digamos que siempre he tenido problemas con el tema de cobrar dinero por lo que yo hago y no es porque no lo valorara sino porque siempre me ha dado como un poco de repelús entonces nunca me decidí a hacer el paso y además es que yo era profesor por pura vocación porque el hecho de al final creo que es bastante parecido a ser entrenador, el transmitir conocimientos y intentar dentro de lo que puedas moldear esas personalidades o ayudar a las personas a que lo hagan, a que entrenen, a que estudien, al final a que sean mejores personas en lo que tú tienes el concepto de mejor persona que eso también es muy relativo por lo tanto siempre he tenido dos pilares muy importantes para vivir he tenido que trabajar de profesor 25 años he pasado por 25 institutos y para entrenar pues bueno eso también me ha permitido tomar esas decisiones de dejar de colaborar con la federación o incluso en grupos de entrenamiento cuando había personas en las que veía que el perfil de deportista no cuadraba con el mío poder decir oye no nos entendemos porque yo busco en una persona unos un perfil determinado para poder entrenar con ello que también lo he ido puliendo con los años ¿no? Y entrando ya en materia en este grupo que tenías con Ramón Edu y Berta ¿qué hacías? ¿cómo eran los entrenamientos? Pues mira primero mencionar muy cariñosamente la colaboración con mi hermano con Israel él en este grupo el papel que ha tenido siempre ha sido proporcionar la instalación cuando tuvo su primera casa cuando estaba casado en el desván ahí en las vigas apretamos cuatro presas me acuerdo presas coraje marca coraje las pusimos ahí las vigas y aprovechando el desplome de ese desván podríamos empezar a escalar después en la misma casa en el garaje con un lampista montó un plafón a 35 grados o así y lo llenamos con las presas del momento también con maderas con lo que teníamos después alquilamos un garaje en Martorell que es una pequeña bueno una ciudad de Cataluña y ahí en ese garaje sin baño es donde nos pusimos por libre con Ramón con Edu y también con algunos escaladores que se empezaban a acercar también había autocruquito mayor estaba Mónica Martínez cuya porque entrené con ella o la entrené durante muchos años Sara Icard otras chicas Javi Cano no el Javi Cano estremeño sino otro que fueron como muy asiduos de gente que estaban con nosotros de ahí pasamos a un local un poquito más grande en Esparraguera y después a un árami industrial que alquilamos que fue nuestra máxima ambición en el proyecto digamos que eso es lo que fuimos yo llevaba el grupo de entrenamiento Israel poníamos la instalación nos juntamos los dos al final un proyecto así grande para eso y así y así vamos haciendo o sea que fuiste desarrollando el mundo del entrenamiento y de las salas de entrenamiento de forma paralela exactamente sí y cómo eran esos entrenamientos en aquel entonces bueno cuando acabé la carrera y cuando acabé los cursos de entrenador con la Federación Española eran eran muy para mí muy rajatabla respecto a ahora si no había unas cosas que hacer pues hoy me tocan tres bloques tres intentos o tres por tres por seis que significa tres bloques tres intentos de seis movimientos y había que contar todos los movimientos ver lo que eso sumaba en el día qué intensidad eran cuánto reposo entre uno tal tal y así pues con todos los contenidos eso era el bloque pues después venía la resistencia después venía si había entrenamiento físico y las dominadas con no sé qué después había no sé cuántos y al final investigué en cuanto a aumentar el rendimiento aumentando el volumen y también la intensidad pero sobre todo el volumen y eso se convirtió al final en una enorme lista yo siempre digo la lista del Mercadona de que a mí me toca que cuando me acuerdo cuando Edu cogía la lista decía madre mía esto entrenos de nueve horas incluso más incluso con alguna pausa de 45 minutos pero entrenábamos mucho entrenábamos mucho y mucho tiempo y bueno pues ahí fui evolucionando metiendo ahí los periodos para rendir en roca y los periodos para ir a competiciones que normalmente eran internacionales o nacionales depende del tipo de escalador o escaladora que tenía ¿y cómo se gestionaba? o sea ¿cómo podía una persona asumir y conseguir adaptaciones con un volumen tan grande? bueno con el tiempo claro al final son personas que como ya llevaban una base importante pues eran incapaces de asumir muchísimo muchísimo volumen sobre todo volumen de escalada entonces bueno pues eso yo pienso que también un poco hago la referencia en corredores en corredoras pues es lo mismo llega un momento que por muchos más kilómetros cargas al día no vas a rendir más en competición por tanto digamos que pero esas adaptaciones claro si una persona puede llegar a correr 180 190 kilómetros semanales hablo de personas que compiten en pista que no hacen larga distancia pues bueno un poco es el símil en escalada y a partir de entonces desde ese punto en el que llega un volumen de entrenamiento muy muy alto y te das cuenta de que no puedes meter más volumen aparece este método orgánic ¿de qué va esto? ¿cómo lo vas desarrollando? bueno antes de hacer el cambio orgánic también tengo que decir que yo claro sinceramente validaba mis métodos de entrenamiento por los resultados que conseguíamos en roca y en competición por ejemplo en roca conseguir escaladores que hicieran 8C a vista era un reto un reto importante paralelamente a todo este sistema que hemos hablado antes y a toda esta planificación y entrenamiento que llevamos sí que es cierto que había gente que venía del extranjero a entrenar a nuestra casa y a mí me hizo muchísima ilusión el caso de Yuji Yuji Irayama que vino como 8 o 9 meses estuvimos entrenando juntos Yuji quería demostrar que era capaz de hacer 8C a vista y que aunque hizo White Zombie en Valzuela quería demostrarlo otra vez y trabajamos para que hiciera pata negra en rodear y lo consiguió en el tema de la competición ya no nos fue tan bien pero bueno digamos que todo eso también estaba lleno de gente que venía por aquí que pasaba por casa un mes dos un año dos tres años tres años o un año viviendo en una furgoneta como como Mike Lecomte el belga que vino también a entrenar durmiendo en su casa y cada día en el coche bien fue una época de bastante aprendizaje y ahora ya volviendo a lo que tú me preguntabas evidentemente yo creo que el camino la progresión de montar o de diseñar los entrenamientos con el máximo volumen la progresión natural es a pensar en un momento todo esto es necesario para rendir en cuanto te planteas esa pregunta empiezas a sacar contenido y mi obsesión durante unos años fue intentar llegar al mínimo contenido para conseguir como mínimo los mismos resultados llegué a un punto y ese punto fue organic me puse ese nombre y yo ya empecé a llamar entrenamiento con el método organic a bajar los contenidos al mínimo para conseguir ese 8C a vista en roca ese primero segundo o tercer puesto en la copa de España o campeonatos de España de escalada también es cierto que a nivel personal esa etapa vino sobre todo focalizada por el entrenamiento con niños y niñas porque fue cuando mis hijos empezaron a escalar y ahí también pues estuve rodeado de niños de niñas que llevaban un poco el mismo ritmo que ellas y entonces todo cazaba con entrenamiento porque a un niño no le puedes poner grandes volúmenes porque todo cazaba el entrenamiento con el mínimo volumen con intensidades altas y a ver hasta dónde llegamos y eso un poco fue el concepto de organic Y ibas consiguiendo los mismos resultados que conseguías con un volumen tan alto Bueno, claro salvando las distancias evidentemente en esa etapa yo no tenía nadie en Copa del Mundo pero sí que tenía gente por ejemplo Víctor Estellé en esa etapa tenía gente que estaba entrenando y haciéndolo bastante bien en nacionales y sí sí que es verdad que intuía que si eso se llevaba alguna vez a retos campeonatos del mundo Copa del Mundo absoluta o en su momento Juegos Olímpicos quizá algo ahí se riaría y quizá con esos volúmenes tan pequeñitos no se podrían conseguir esos retos pero bueno en todo caso pensaba si viene ya vendrá y ya veremos cómo lo asumimos partiendo del mismo concepto Por cierto ahí apareció también Alberto con son 10 años en Rodellar y ahí de lleno en el método en el método organic Y estos volúmenes tan chiquititos de los que estás hablando ¿a qué se traducen? Por ejemplo en horas de entrenamiento a la semana Mira, se traducen en hacer un día bloque a plantearte problemas en bloque que no suman más allá de los 25 intentos en un día que puede suponer un entrenamiento de una y media o dos que al final es una cosa muy natural que es lo que hace una persona que cree que no entrena y ni planifica pero que sí planifica está llevando un entreno de poco volumen y mucha intensidad un día que hace bloque descansa al día siguiente otro día hace resistencia hace calienta bien hace 5 largos y escala el fin de semana o en bloque si es bloqueo o en resistencia si es o compite eso sería el mínimo exponente pues entrenando solo con ese sistema pero ajustando muy bien la intensidad se puede llegar a resultados muy muy para mí muy relevantes Entonces ahí el kit de la cuestión es cómo ajustas la intensidad cómo controlas la carga y cómo miden la progresión Exactamente en este sentido para mí la progresión es muy sencillo si yo me dedico a escalar en roca veo el grado que hago a vista o grado trabajado si en el bloque pues veo el grado de los problemas que resuelvo si compito veo si estoy haciendo mejor resultados en competición o no para mí eso es realmente la valoración y son valoraciones bastante objetivas en cuanto a valorar el hecho en cuanto a gestionar lo que es exactamente la práctica de la escalada no ejercicios de fuerza paralelos a sino la práctica en sí Ahí me contabas hace un par de días que tuviste una influencia muy grande de un entrenador que se llama Paco Seirulo ¿Qué es lo que te motivó o te influenció tanto de lo que decías? Paco Seirulo nos daba en INEF nos daba educación física de base que era como la iniciación para el entrenamiento en niños wow fue muy duro yo creo que no tenía su metodología era bastante directiva de hablo hablo al que pilla apuntes lo hace al que no pues ahí se queda los exámenes si me lo pones todo es un 5 y a partir de empezamos a hablar pero me dio todos los saltos sobre todo triple salto esa longitud en el curso de entrenador y él en ese momento tenía relación con el equipo de balonmano del FC Barcelona y tenía todo su sistema basado en la transferencia significa que todo aquello que se hace entrenando debe ser absolutamente transferible al hecho real de competición pues a correr saltar escalar jugar a balonmano lo que sea y ahí yo saqué ese concepto por tanto yo siempre buscaba la máxima especificidad en todo lo que hiciéramos y como máximo específico estaba escalar en roca en competición y después en plafón y a partir de ahí desarrollé todo mi sistema de entrenamiento escalando en roca compitiendo o bien escalando en plafón con alguna cuña de entrenamiento de fuerza si era necesario pero siempre como complemento y basando el rendimiento principal en la actividad propia de escalar eso lo aprendí de siglo y eso lo siguen manteniendo a día de hoy absolutamente rajatabla entonces bueno herramientas para el desarrollo de las capacidades físicas específicas como puede ser la multipresa o el campus o la barra de dominadas la utilizas de forma puntual sí para calentar pues evidentemente lo utilizamos y hacemos algunas tracciones de presas cada vez un poquito más pequeñas si alguien tiene pues un dursal que no es lo suficientemente fuerte evidentemente pues bueno pues pones un poquito de fuerza pero el tronco principal del entrenamiento por ejemplo por decir una cosa sería un 80% escalando un 20% depende si hay una persona que le falta un poquito más de ejercicios de fuerza porque tiene riesgo de lesión igual sería un poquito más alto pero ahí hay un tronco importante de un 80% que se basa única y exclusivamente en escalar bien sea en plafón o bien sea en roca o en vía ahora que ya hay más rocodromos en los que puede escalar de primero o hacer bloque pero escalando escalar 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 bueno eso va un poco diferente a muchas de las tendencias que hay ahora mismo en entrenamiento ¿no? bueno yo pienso que son diferentes caminos para llegar al mismo lugar no creo que sea el único camino de hecho no es que no lo creas que no es el único porque veo pero también es cierto que veo sobre todo en el mundo de la competición que es el que más me desenvuelvo ahora creo que esa esa visión la tuvimos varias personas muy por ejemplo muy simultáneamente me siento muy muy simultáneo con Román con Román Cranic el entrenador de Yanja porque nos veíamos en las competiciones ya en la época de Edu y me acuerdo que hablábamos y teníamos una visión muy parecida entonces cuando ves que esa visión también parte en Eslovenia cuando ves que Román después la traslada a Estados Unidos yo fui a Estados Unidos hace 13 años y me acuerdo que cuando diseñé algunos bloques en la sala mezclando presas de diferentes bloques ya marcados me vino hasta el equipador diciendo esto no cómo puede ser esto no me estás quitando el trabajo aquí quien diseña soy yo y en cambio volvimos ahora a la sala X-City y me di cuenta que los los deportistas y los técnicos son unos maestros diseñando en muros en los spraywall que antes se llamaban muros de densidad por tanto esa es una influencia de Román cuando se fue a trabajar con ellos importante y de dar cuenta de que ostras pero bueno al final no deja de ser el mismo concepto y ves que en Japón tiene el mismo concepto que incluso hablando con Jacob Schubert dices no, es que los planes nuestros con Jacob con Usnick dicen no, es que tenemos un plan general pero lo adaptamos sobre todo escalando que al final es lo que importa tener un grupo estar motivado hacer el bloque más duro encadenar la vía de resistencia más difícil y eso en el ambiente de un grupo cada día cada día es lo que suma y al final lo que da el resultado evidentemente correctamente estructurado planificado y al final eso tiene más peso el escalar con los compañeros compañeras de un buen grupo de entrenamiento igual que hacen los atletas las atletas yo creo que acaba teniendo más peso que lo otro que aquellos ejercicios específicos que pam 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 al final es una tendencia tan válida como otra desde luego yo creo que puede ser mucho más divertido para la persona que lo hace es que al final la persona la persona es lo básico al final tú entrenas personas la persona es una persona que siente que tiene unos sentimientos que tiene unos conceptos introducidos en su cabeza y después que tiene una aplicación práctica en su técnica cuando se mueve escalando y al final yo siempre digo las sesiones de entrenamiento se basan en estos tres conceptos o en esas tres cosas y ponderadas un día sacarás el entrenamiento porque eres un maestro del slap y ese día que tocan coordinaciones de bloque en slap pues nadie te va a ganar porque técnicamente eres el mejor otro día te va a tocar fisuras y ese día como no tienes ni idea vas a sacarlo por actitud porque aquí no me caigo empotrando lo que sea como pueda pero lo arranco por actitud y otro día pues porque ese día entiendes que en esa travesía que toca pues hay tres rodillas que eres el único que lo has visto y por eso resuelves por tanto para mí el entrenamiento al final se basa en ponderar esas tres cosas sentir tener el concepto teórico y tener la aplicación práctica en tu técnica eso es simple es lo que hacemos cada día que entrenamos aquí dejamos esta primera parte de la entrevista la semana que viene nos adentramos en la actualidad en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el panorama competitivo de España hoy en día no te lo pierdas suscríbete y nos vemos la semana que viene ¿te ha gustado este episodio? puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta un nuevo aprendizaje directo a tu móvil además de los episodios de Rock and Joy por adelantado puedes entrar por menos de lo que te cuesta la etapa después de escalar en Para terminar ya lo sabes escala explora disfruta atrévete diviértete y no la pierdas no pierdas la mentalidad del principiante de Rock and Joy